En muchos momentos, cuando hacemos un trabajo, puede ser necesario darle un retoque final o ultimar lo que es la bibliografía que añadimos al final del documento. Esto además es independiente del gestor de referencias que utilicemos, da igual que utilicemos Zotero, Mendeley u otro. Realmente lo que vamos a enseñar es una herramienta que está disponible en los procesadores de texto y que se llama buscar y reemplazar. Esta herramienta que os permite hacer de una manera fácil correcciones finales sobre esa bibliografía la podéis utilizar con la mayoría de los procesadores de texto, incluyendo LibreOffice o incluso los procesadores de texto disponibles en Mac. En este caso, yo os voy a enseñar un ejemplo que hemos realizado con Zotero. En este caso, además, es un trabajo que hemos utilizado como estilo el ISO 690. Como podéis ver, aquí tenemos la bibliografía. Esto, evidentemente, no es una bibliografía muy extensa, pero lo que os voy a mostrar funciona igualmente, aunque tenga 50 o más documentos referenciados. Aquí realmente, si os fijáis en esta bibliografía, que como os he dicho, utiliza el formato ISO 690. Aparte que podéis ver cosas raras, como por ejemplo, que aquí me ha incluido el resumen. Realmente lo que yo voy a enseñar es cómo solucionar el que a veces el estilo no esté en el idioma que a nosotros nos interesa. En este caso, y eso lo hemos comprobado tanto en Mendeley como en Zotero, el estilo ISO 690 no está disponible en español y no se puede ahora mismo cambiar a ese idioma. Pero con esta herramienta, buscar y reemplazar, vais a poder, pues, al menos, hacerlo de una forma mucho más rápida. Esas correcciones que necesitamos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en esta bibliografía, al estar generada en el idioma inglés, me aparecen determinados términos, ¿veis? En ese idioma. Y claro, cuando nosotros, si estamos redactando un documento español, lo normal es que la bibliografía esté en español. Bueno, pues, esta utilidad que se llama buscar y reemplazar la tenéis en el menú de inicio, en este caso del procesador de texto Word. Lo tenéis aquí, inicio, reemplazar. ¿Qué es lo que haríamos? Pues, en este caso, nosotros vamos a modificar, como os he dicho, esto se haría al final, cuando ya estamos terminando nuestro trabajo académico, nuestro trabajo fin de grado, nuestro trabajo fin de máster y queremos ya, pues, ultimar, dar esos últimos coletazos a nuestra bibliografía, para que esté perfecta. Entonces, si os fijáis, tenemos determinadas palabras, como aquí, por ejemplo, Accessi, que está en inglés, o, por ejemplo, en este otro recurso que pone online, lo veis aquí. Y también, por ejemplo, nos va a aparecer los recursos electrónicos. Nos va a aparecer en inglés, aquí, como podéis ver, disponible. Disponible, como sabéis, tenemos que dar las URL, donde están esos recursos electrónicos disponibles, y este término también nos aparece en inglés. Es verdad que, por ejemplo, en Zotero, nosotros vamos a poder, desde el plugin de cita, vamos a poder, evidentemente, editar algunas de esas referencias. Desde aquí, nosotros podemos editar, podemos eliminar, pero, claro, cuando tú tienes que cambiar, imaginaros que esta bibliografía contiene, es mucho más extensa y contiene, no solamente artículos, sino tiene páginas web, y, por lo tanto, nos va a aparecer muchas veces esas palabras, disponibles, consultas, en línea, pues, claro, este comando es mucho más rápido, porque nos lo va a cambiar en toda la bibliografía prácticamente de una sola vez y de manera rápida. ¿Cómo lo haríamos? Pues, nosotros, desde, como hemos dicho, el menú inicio, nos iríamos a reemplazar. Si os fijáis, aquí, también lo puedo activar con el control L. Aquí tengo buscar y aquí tengo una línea donde está reemplazar. Vamos a cambiar, por ejemplo, el concepto accesi. Y, en este caso, según la ISO 690, lo que debe de aparecer es consulta dos puntos. ¿Vale? Entonces, cuando yo le digo reemplazar todos, directamente me indica que ya ha realizado los dos reemplazos. Si yo cierro, ahora veis, ya veo que aquí, en lugar de accesi en inglés, me pone el término en español. Vale, vamos a hacer, vamos a hacer otro. En este caso, vamos a quitar y vamos a poner que en lugar de de label.com Bueno, los dos puntos no los vamos a poner y directamente vamos a poner disponible en. ¿Vale? Hacemos lo mismo, reemplazar todos. Dice que ha hecho también dos sustituciones, le decimos aceptar. Y si comprobamos, por ejemplo, en este de aquí, que era un recurso web, veis que ya me aparece en mi bibliografía en español disponible. Lo mismo haríamos con la palabra online, que aparece aquí también en este recurso y que vamos a poner en español. Haríamos lo mismo. Pondríamos reemplazar online por... Me tiene que aparecer, fijar, en este caso ponemos hasta los corchetes y todo. Le decimos reemplazar todos y nos dice que ha terminado y vamos a cerrar aquí para que veáis que veis, ahora en lugar de aparecer online, me aparece aquí en línea, en español y entre coches. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Y bueno, la otra opción que hay para solucionar este problema de los idiomas, aparte de mirar si el propio gestor me da la opción en otros idiomas, pues sería ya personalizar este estilo y adaptarlo para que aparezcan todos esos elementos de la referencia en español. Aunque, bueno, eso no es tan fácil como este método que, bueno, creemos es rápido y pensamos que os puede ahorrar tiempo. Bueno, esto es todo y nos vemos en el próximo tutorial.